Vamos a cambiar de noticias y es que Monseñor William Iraeta, obispo de la diócesis de Santiago de María, habló sobre el fallecimiento del hermano de San Oscar Romero, Gaspar Romero, así como de la muerte del padre Walter Velázquez, un caso que no se ha resuelto hasta la fecha. En octubre de 2018, Gaspar Romero viajó hasta el Vaticano para presenciar la canonización de su hermano, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Gaspar estuvo presente en cada proceso que involucraba a San Romero. A principios de febrero se conoció que el menor de los siete hijos del matrimonio de Santos Romero y Guadalupe Galdámez había fallecido. Nos conmueve la muerte de Don Gaspar porque era una persona muy cercana a la iglesia, cercana a nosotros por ser hermano menor de San Oscar Romero, dijo Monseñor Rafael Urrutia. Tras este suceso, diversos miembros de la iglesia católica se pronunciaron, entre ellos Monseñor William Iraeta de la diócesis de Santiago de María. Nos unimos a la familia de Don Gaspar, a todos, a todos, es una familia grande y muy unida. Estamos con ustedes en este momento del tránsito de Don Gaspar. En fe damos gracias a Dios por todo el tiempo que lo dio y en este periodo último en cómo él dedicó su vida para hacer llegar a todos el pensamiento y la vida pastoral de San Oscar Arnulfo Romero. Monseñor se refirió también al tiempo que ha pasado y que aún no existe justicia por la muerte del santo. El hecho del martirio de Monseñor Romero, que todavía no tengamos justicia en este país, nos dice cuánto falta que nuestras instituciones maduren y cuánto falta que nuestras instituciones hagan lo que tienen que hacer. Bajo la ley todos somos iguales, bajo la ley todos tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades y por eso las instituciones tienen que funcionar. En la Iglesia Católica hay diversos casos donde la justicia no ha llegado. El más reciente fue el asesinato del padre Walter Osmín Vázquez en Lolotique, San Miguel. Hasta la fecha no se conocen capturas tras este hecho. Todavía nosotros estamos esperando resolución del caso del padre Walter, que hoy en marzo será un año de su asesinato y todavía no tenemos una respuesta. Entonces es como el indicativo, si podría decirlo así, el termómetro que tenemos, hasta dónde funcionan nuestras instituciones y cómo tienen que hacerlo. Entonces lamentamos ese hecho y como Iglesia siempre pedimos que se haga justicia. Para Monseñor William es importante que ese tipo de casos sean esclarecidos. Además, hace un llamado a seguir los pasos de San Romero, quien siempre estuvo a favor de la verdad y la justicia. Pausa, ya regresamos con más información de carácter nacional. Siga con nosotros.